Leventura y Gatocuba nuevamente en crisis, la chef colocó este post en sus redes sociales. Alexandra Ventura y Rodrigo Gatocuba hace tan solo unos meses que se reconciliaron después de terminar su relación amorosa. Pues Aleventura ha levantado sospechas al igual que la otra vez que terminó su relación con el futbolista empezó a enviar estos mensajes ocultos en sus redes. Pues recordemos que la empresaria siempre le decía que no era una persona muy afectiva con ella. Fan de la intensidad de la locura y la libertad fue el post que la chef colocó en sus historias vía Instagram. Y esperemos que esta vez no se esté quejando nuevamente de la falta de amor de Rodrigo Gatocuba hacia ella. La de Melissa Paredes sorprende a Aleventura y se adueña de su celular mientras la rubia grababa. La relación entre Rodrigo Gatocuba y Aleventura al parecer va de viento en popa. Y es obvio que la empresaria tiene que compartir con la hija de Melissa Paredes y el futbolista. Es por ello que siempre salen como familia ella con su hija mayor y Aiza y Gatocuba con su hija mía fruto de su matrimonio con Melissa Paredes. Esta vez mientras la empresaria se disponía para hacerle publicidad a su restaurante, Mía se adueñó de la cámara y por ende de su celular. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.